El agrandamiento de la próstata, también conocido como hiperplasia benigna de próstata, es una enfermedad común en hombres mayores, que puede provocar una gran variedad de problemas urinarios. Hoy aprenderás cómo un compuesto natural, más corriente de lo que crees, puede ayudarte a combatir la hiperplasia benigna de próstata y mejorar tu salud. Además conocerás otros remedios naturales que también pueden ser beneficiosos. La próstata es una glándula que envuelve el pequeño tubo que sale de la vejiga por la parte de abajo. Su función principal es producir líquido seminal. Sin embargo, con la edad, esta glándula puede agrandarse, causándonos problemas urinarios, como flujo débil de orina, dificultad para comenzar a orinar o una necesidad muy frecuente de orinar, especialmente por la noche. Este agrandamiento, que no es canceroso, por eso se llama hiperplasia benigna de próstata, puede causar molestias importantes. La testosterona, que es la hormona sexual masculina por excelencia, tiene una gran importancia en el funcionamiento y crecimiento de la próstata. Con la participación de una enzima concreta, que en pedante se llama 5-alfa reductasa, pues la testosterona se convierte en dihidrotestosterona, que contra todo pronóstico es una forma más potente de testosterona. Esta dihidrotestosterona es la responsable del agrandamiento de la próstata. A medida que envejecemos, los niveles de testosterona disminuyen, pero la cantidad de enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona aumenta, lo que favorece el agrandamiento de la próstata. Los medicamentos más recetados por los médicos y dispensados en la farmacia para tratar la hiperplasia benigna de próstata actúan inhibiendo la 5-alfa reductasa, sí, esa que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, lo que reduce el tamaño de la próstata en un 23%. La cuestión es que estos medicamentos pueden tener algunos efectos secundarios en algunas personas, como puede ser una disminución de la líbido o un aumento del tejido mamario, con un aumento del pecho. El licopeno es un carotenoide con efectos antioxidantes, que se encuentra en alimentos como la sandía, las zanahorias y el pomelo. Pero los tomates son la mejor fuente de licopeno. Este compuesto natural no solo puede disminuir el riesgo de agrandamiento de la próstata en un 21%, sino que también puede reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata y reducir la inflamación. Diversos estudios han demostrado los beneficios del licopeno en la salud de la próstata. Por ejemplo, un estudio publicado en el British Journal of Nutrition encontró que los hombres que consumían licopeno regularmente presentaban una disminución del 21% en el riesgo de agrandamiento de la próstata. Otra investigación, publicada en el Journal of the National Cancer Institute, mostró que los hombres con una dieta rica en licopeno tenían una probabilidad un 35% menor de desarrollar cáncer de próstata agresivo. Un tercer estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition reveló que el licopeno tiene efectos antiinflamatorios, lo que puede ayudar a reducir la inflamación de la próstata y mejorar los síntomas asociados con la hiperplasia benigna de próstata. Las mejores fuentes de licopeno serían, en primer lugar, los tomates frescos. Así, tener un pequeño huerto con tomates o comprarlos de cercanía nos garantiza una fuente fresca y natural de licopeno. En segundo lugar, también los tomates en lata, que contienen licopeno que se hará más biodisponible cuando los cocinemos. Así que hacer una salsa de tomate es una excelente opción. Y en tercer lugar, el aceite de oliva. Dado que el licopeno es liposoluble, vaya que se disuelven las grasas, pues aliñar tomate o cocinarlo con aceite de oliva puede ayudar a mejorar la absorción de este nutriente. En cuanto a los compuestos de plantas naturales para la salud de la próstata, hay varios ingredientes que han demostrado ser beneficiosos. Aquí te dejo algunos que, aparte del licopeno, pueden ayudar a manejar la hiperplasia benigna de próstata. En primer lugar, el zinc, que es muy importante para la salud de la próstata y puede encontrarse en alimentos como las ostras, las semillas de calabaza y las nueces. En segundo lugar, el saupalmetto, serenoa repens. Este es uno de los suplementos más conocidos y populares para la salud de la próstata, ya que puede ayudar a reducir los síntomas de agrandamiento de la próstata y mejorar el flujo de la orina. En tercer lugar, el pygeum africanum. La corteza de este árbol se ha utilizado tradicionalmente para tratar problemas urinarios y de próstata, ya que puede ayudar a reducir la frecuencia urinaria y también a reducir las veces que te has de levantar por la noche a orinar. En cuarto lugar, el extracto de semillas de calabaza, que se sabe que es rico en zinc, que como ya te he dicho antes, es muy importante para la salud de la próstata y también tiene otras sustancias que pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la función urinaria. En quinto lugar, el beta-sitosterol. Este compuesto se encuentra en muchas plantas, como los frutos secos, los aguacates o, como hemos dicho antes, las pipas de calabaza. Y ha demostrado ser beneficioso para mejorar los síntomas urinarios relacionados con el agrandamiento benigno de la próstata. Y un sexto consejo sería evitar la leche, ya que algunos estudios sugieren que los productos lácteos pueden exacerbar los síntomas de hiperplasia benigna de próstata, por lo que reducir el consumo de leche puede ser beneficioso. Incorporar licopeno y otros nutrientes beneficiosos en tu dieta puede ser una forma efectiva y natural de manejar la hiperplasia benigna de próstata. Optar por remedios naturales, como el zinc o el saupalmeto, puede ofrecer alivio sin los efectos secundarios de los medicamentos convencionales. La hiperplasia benigna de próstata debe ser diagnosticada por tu médico, porque se debe descartar la posibilidad de cáncer de próstata. Suscríbete para más vídeos de salud. Y aquí puedes ver un vídeo sobre una pequeña cápsula que mejora tu circulación sanguínea. Tomate, saupalmeto y pipas de calabaza.